Voy a bajar la camioneta y lo voy a poner por allá para tener bastante espacio para bajar el carro. Ya entregué el carro, él bajó la camioneta Toyota y ahora sí estamos subiendo de nuevo la camioneta Chevy. De nuevo como hay lluvia vamos a subir las ventanas y llevar las llaves y ahí está los dos camionetas va a poner correas en todas las llantas y de aquí vamos a ir a Outgrove a dejar esta camioneta. Así a veces pasa en este negocio. Unos días no hay trabajo y otros días hay mucho trabajo. Así que cada semana es diferente y cada día es diferente. Me voy a llevar el trailer para la casa porque vamos a salir tarde. ¿Qué piensas? ¿Está bien la idea? Sí, va a estar vacía. ¿Y por qué tenías que pensar? ¿Por qué? No me acuerdo. Todavía. No te digo. ¿O la puedes ir a dejar la llave? No, 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 no. Son las dos y media pero todavía nos falta bastante trabajo. Por eso pensaba. ¿Cómo qué? Todavía nos falta, como te digo, dejar esta. Y luego ir por dos más y luego dejar esta. Y los dos más que vamos a recoger van al mismo lugar que esta camioneta. Y ya viene la lluvia. ¿Está lloviendo? Pues sí. Ándale, entra en el troque. Ok. Ahora sí está lloviendo un poco más fuerte. Y él allá atrás todavía poniendo los correas. Estamos pasando por Gauch y ya se calmó un poquito la lluvia. Y son las dos con dieciocho minutos. Son las dos con treinta y cinco minutos y llegamos a nuestro destino aquí en El Grove donde vamos a dejar la camioneta esta de atrás. Son las dos cuarenta y tres. Seguía abajo en la otra camioneta. Está poniendo las correas. De aquí vamos a ir al remate de Río Linda. ¿Está trabajando tarde? Pensábamos nomás parar aquí y entregar este carro a Vallejo mañana. Pero salieron dos vehículos de Río Linda que está aquí, no muy lejos, treinta minutos de aquí, que van al mismo lugar que esta. Así que nos conviene hacer todo hoy porque mañana tenemos cuatro caros y tenemos que transportar. ¡Vámonos! Regularmente paramos para las dos, dos y media. Pero ahora nos va a hacer un poco más tarde. Son las tres con once minutos y aquí llegamos al centro de Sacramento. Tienes la Casa Blanca. Sí, es la capital de California. La capital de California. Y el gobernador, ¿cómo se llama el gobernador? Jao Ben Newsom se llama. Y él es de San Francisco. El viejo Sacramento es en la mano izquierda. Y el nuevo está en la mano derecha que te voy a demostrar. Aquí está el viejo. Todo eso. Y por este lado está el nuevo. La cerveza más fina del mundo. Hecho en México. Y aquí está el río. Cuidado, están poniendo los frenos. ¿Dónde? La gente. Oh, no, son las luces prendidas. Ha habido mucha lluvia y se nota porque hay mucha agua. Son las tres veintiocho y llegamos a Brazzers de Río Linda para transportar los carros. Y ya está empezando de llover poquito. Espero que no lluevemos ya. Son las cuatro veinte. Tuvimos los dos carros que íbamos a recoger. Este necesitaba inspección. Y el primero, Javier ya lo sacó. Ya lo tiene ahí a la rueda. Pero el segundo no pasó la inspección. Que el motor está dañado. Así que no van a dejar que ese carro se vende. Así que solamente pudimos agarrar uno. Y nos tardamos como media hora esperando. Pero bueno, ya estoy caminando para atrás a la traga. Es el quinto video en español. Y ahora parece que tenemos muchos, pues bastante problemas. Pero así no es, no siempre es así, ¿verdad? Pero hoy es un día especial. Como nomás tenemos dos bajo el jeep. Lo que estaba acá arriba. Ahora sí está poniendo las correas. Cada vez que sube a bajar carros pone estas cositas en la llanta de atrás de la camioneta. Que siempre es una buena idea para cargar una descuércola. Porque en muchas ocasiones estás en la calle. Son las 4.53 y estamos en el camino a Balejo. Son las 5.34. Comimos lunch hace, ¿a qué horas? ¿Cómo a las 11? Un sándwich que tengo mucho hambre ahorita. Pura vitaminas que estamos comiendo todo el día. Pero lo que tenemos es vitaminas. Ay, ay, ay. Había muchas, pero ahora sí, pues, se nos están acabando. Y hay vitaminas, hay vitaminas, hay vitaminas, hay vitaminas y hay diferentes cosas. Porque tenemos el trailer y está bien batalloso para parquear, ¿cómo se llama? Estacionar. Estacionar. Eso, Alicia, eso. Ajá. Pero después que dejamos los carros, vamos a buscar a ver, a ver lo que encontramos. Llegamos a la báscula. ¿Báscula de Cordilla? Sí. Hace como un mes lo pararon aquí en esta báscula e hicieron una inspección. Enséñale el sticker que me dieron. Y aquí está el sticker. Todo pasó y le dieron el número 3 que viene siendo para 2023. ¿Y por qué tiene la báscula aquí? ¿Es algo del gobierno o qué es? ¿Qué es la razón? Oh, es algo, sí, del gobierno del estado de California, de la patrol que viene siendo algo de la policía, pero de las carreteras. Y eso es para asegurar que toda la gente está haciendo las cosas legalmente, que no está peligrando las carreteras. Y como tiene luz verde, vamos a seguir. La otra vez me dieron la luz roja. Oh, sí. Y aquí me hicieron la inspección. Ajá. Luré como una media hora. Sí. Aquí. Ahí mismo. Y si quieren ver ese video, está en el otro canal, está en inglés. Y el otro canal, si quieres ver ese video, se llama Río Saro Transporte LLC. Son las 5 con 55 minutos y llegamos aquí en Vallejo, donde vamos a dejar esos dos vehículos. Ya está empezando a llover de nuevo. Como está lloviendo, quitamos las llaves y se me olvidó. Aquí los tengo. Son las 6 con 10 minutos. Los vehículos ahí están, ya filmaron y para caminar para atrás, donde está la camioneta. Y ahora sí, como ya dejamos los vehículos, ahora sí vamos a ver lo que podemos encontrar de comer. Lo que va a hacer es, como las correas están mojadas, los va a dejar allí, ahí arriba y luego va a poner la rampa para arriba. Para, pues así, se aseguran un poco más. Lo dejo para abajo. Está bien así. ¿Cómo quiero? Mira, puse la correa arriba para que no me lo roben. Ah, ok. Pero, ahí está bien así. Si, mira mejor y traje así, ¿verdad? Sí. Este es el remoto. Oh, sí, es el remoto que tiene. Vamos, mire. ¡Ay, mis dedos! ¡Ay, no! Ahí está. Son las seis, ¿verdad? Son las seis con trece minutos. Hoy, quebramos un record. Vamos a, parece que vamos a llegar a la casa como las ocho o las siete y media. Comenzamos a las siete. Hace como unas trece horas que vamos a trabajar hoy. Pero, había como cinco cosas que nos pasaron. Fuimos a la subasta de Tracy, Adessa. Íbamos a sacar tres carros y cancelaron uno. ¿Verdad? Sí. Fuimos para Sacramento. Diez minutos para arriba de Sacramento. Se llama Real Linda. Íbamos a sacar dos carros. Cancelaron uno. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuál otra cosa? Cuando fuimos para recoger el Tesla en Pleasanton. Duramos casi dos horas. ¿Y cuál otra cosa pasó? En Adessa. El carro necesitaba inspección. ¡Ay, ay, ay! Sí, esa es otra cosa. Cuando recoges carros de las subastas. De carros. Hay veces cuando lo estás sacando. Y pasas por la guardia allí. Y te va a decir que no lo puedes sacar. Y él te va a decir la razón, lo que pasa. Y hay veces no pasan las inspecciones. O tiene que hacer las inspecciones para los carros. Hoy teníamos que regresar y pasamos otra media hora para que lo revise el mecánico. Y tiene que pasar la inspección. ¿Y qué otra cosa pasó? Igual en Real Linda. Teníamos dos carros y los dos tenían que tener su inspección. Y uno de esos dos carros no pasó. Tiene daños con el motor. Sí, pero hoy es un día que tengo que ser positivo. Y las cosas van a pasar. Pero por favor, suscríbanse al canal. Y dale un like. Y mañana tenemos otro video para ustedes, mi gente. Gracias a toda la gente que ya se suscríbanse. Ay, tú también. Ay, ya está tarde. Ya que se suscribieron al canal, gracias. Andas como yo, no puedes hablar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que comer. Y son las 6 con 15 minutos. Sí, vamos a comer. ¿Hasta cuánto tiempo para llegar a la casa? Una hora y 15 minutos. Vamos a llegar a las 8. Y mi gatito. Que se llama Sneezy. Está afuera todo el día. ¿Qué pasó, Alicia? Pues salió. Yo pensaba que íbamos a regresar para la... Si fuera tu gatito. No lo permite, ¿verdad? Ya te conozco. No, su gato se salió en la mañana. Y yo pensé, pues no es gran cosa. Vamos a regresar para las 2. Está bien. No, va a ser hasta las 8. Pobrecito. Este báscula es de Cuerilia. Y es el más grande báscula en el norte de California. Bien dicho. Bien dicho. Y aquí dice que... Apaguen todos los radios. All radios off. Y aquí tienen que respectar las 15 millas por horas. Si no, se meten en problemas. ¿Dónde voy? Y yo creo luz verde. ¿Va a comer, gente? A ver lo que encontramos. Ay, ay, ay. Tengo un chingo de hambre. Y son las 6. Me muero. 33. Son las 7.23. Gracias a Dios. Ya comimos. Comimos Burger King. Que estaba bien sabroso. Sí, gracias. Ay, ay, ay. Ya casi me moría de hambre. ¿Verdad? Y este es la delta. No. Este es el río de Sacramento conectado al mar de San Francisco.